¿Cuál fue el resultado de la pelota? Y hablar mucho al tema y bueno, ahora hice una promesa de ir a jugar al pueblo y bueno, la gente está ilusionada y bueno, estos seis meses voy a tratar de ir a cumplir esa promesa, siempre cuando pueda obviamente, para ya el año que viene empezar a enfocarme y hacer una nueva carrera que de entrenador. Siempre fuimos hablando en el transcurso de que yo era jugador, que siempre le dije cuál era mi idea, uno está identificado con el club, pero bueno, también sabe que viene una nueva etapa, que todo lo que pasó como jugador ya está, es el pasado y ahora viene una nueva etapa que es muy difícil, que es ser entrenador, donde estudiante está haciendo muy bien las cosas, específicamente en este tema y yo no, nada, ahora recién voy a ir mañana al club, hablar un poco, los chicos que me dicen que vaya a saludarlos, primero voy a saludar a los compañeros y después voy a hablar con Agustín, con Sebastián, por ahí nos mensajeamos, pero bueno, ya para ir hablando también lo que quieren ellos, explicarles también cuáles son mis sensaciones, mis ganas, sobre todo apuntando más lo que a fin de año. La última, ¿cómo viste el partido de la Copa? ¿Qué te pasó ese día? El otro día cuando estudiante jugó con Gremio, octavo de final de Copa Libertadores, ¿algo distinto para vos sin duda? Sí, sí, yo creo que lo bueno que estaba enfermo, entonces estaba tirado en la cama y no lo viví con ese euforio, así mi hijo que gritaba los goles, le decía, pará de gritar que están las nenas durmiendo, pero no, una alegría enorme porque ya eso sí que es especial, en la Copa Libertadores, tengo amigos, uno quiere mucho este club y bueno, verlo de otro lugar fue un poco raro, fueron sensaciones raras, pero a la vez muy lindas, así que bueno, el otro día con Godicru también lo miré todo, me fui a la pieza, lo miré tranquilo, lo veo de otro punto, lo analizo, no sé si tranquilo, porque uno quiere que gane, cuando me hicieron el penal, apagué el televisor y me fui, así que ni sé si lo habían hecho o no, pero me fui de la calentura, pero estoy más tranquilo, estoy más tranquilo y por ahí disfruto de otras cosas y también disfruto de ver a estudiantes jugar un partido.